Bueno, un inmenso placer recibir aquí a don Rafael Toribio, el ex-rector del INTET, politólogo, analista político y quien estuvo durante mucho tiempo siendo un entrevistador y analista. Como 12. 12, una docena de años. Un lujo que se pudo dar, nos pudimos dar nosotros de compartir con él y que se pudo dar también la audiencia de tener sus ponderados análisis de los temas nacionales. Lo hemos invitado aquí ahora como analista. Antes de que él trabajara en 1 más 1, él venía a este programa como entrevistado y la verdad que recibíamos buenas orientaciones, como la vamos a recibir hoy. Profesor, vamos a comenzar por el tema de la situación internacional. El mundo como que está convulsionado. Hay problemas en Europa, hay en Asia, hay problemas en Estados Unidos, en Norteamérica y ahí en América Latina. Claro, y ayer se celebraron elecciones. Tú estabas asesorando allá a quien empezó. Estaba observando. O a Podemos, porque tú el medio de izquierdófilo, ¿verdad? O a los nuevos grupos, porque ahora hay dos nuevos grupos importantes. La verdad es que termina el año de manera muy convulsa a nivel universal. No podemos decir que hay ninguna región exenta de graves tensiones. Los africanos, tan mejor ahora. Normalmente. Ah, no mencionamos a Hong Kong. Y el Líbano. Y el Líbano. Y el Líbano. Y Irak, Irán, Libia. Parece que se han confabulado los astros para que el año termine. O sea, que son esos que mencionamos. Hong Kong, el Líbano, Irán, Irak, Brexit, que no salen del Brexit en el Reino Unido. España. Entonces, España y no pueden constituir gobierno desde el principio del año. Tenemos a Chile, a Bolivia, a Ecuador, a Haití. Esas son las nuevas crisis. Venezuela pasamos el año entero. Y aquí parece que no andamos de lumbos. Y en Estados Unidos. ¿Y Trump en Estados Unidos? A punto de un impeachment. Terminamos con serias dificultades y eso presagia que el año que viene seguirá siendo algo que ya es normal en los últimos años, en que el futuro dejó de ser una línea hacia el progreso y con muchas esperanzas. Yo creo que el futuro lo que está determinando es incertidumbre. Y como termina este año, presagia la incertidumbre del año que viene. Pero, de todas maneras, vamos a ver. Lo que está sucediendo en América Latina es una chispa que se está extendiendo. No solamente en los regímenes pseudo de izquierda, sino también ahí está el caso de Chile. Pero está el caso de Argentina, donde también otro prototipo del neoliberalismo que iba a resolver todos los problemas económicos de Argentina. Fracaso. Fracaso. Eso es el fracaso del neoliberalismo, por lo menos entre la población. Y en Chile, que es el estandarte del neoliberalismo. La cuna de América del neoliberalismo. Porque el problema no ha sido de estabilidad, de institucionalidad política. No es el metro, no es el metro. No, ha sido las consecuencias para los sectores, a amplios sectores de la sociedad, especialmente para la clase media, del modelo neoliberal. Chile es una sociedad de clase media, pero comprometida su futuro en base a deudas para poder supervivir, incluyendo los estudios universitarios. Sí, porque ya en Chile hay que pagarlo todo. Todo. No, no hay que que la universidad del estado barata. No, no, todo. Y los estudiantes tienen que firmar un crédito, un banco para que estudiar. Y entonces, cuando terminen la carrera, empezarán a pagar y no se sabe cuántos años le tocaría pagar, porque muchos dicen que le toca muchísimo. Entonces, no, es endeudada. Bueno, pero Rafael, yo vi una crónica, creo que fue el viernes o el sábado, de Chile, donde en una iglesia de un sector de clase media, sacaron los santos y las imágenes religiosas, le quitaron la cabeza hasta Jesús y después quemaron en una, ¿cómo se llama eso? Una plaza. Un obstáculo de esos que levantan, una barricada, los quemaron. Y vi que quemaban edificios en los barrios de clase media alta. Y uno dice, o una de las dos cosas, o eso llegó a un exacerbamiento tan grande, o ya eso fue una provocación, un montaje para tratar de quitarle legitimidad a ese movimiento tan grande que tiene el gobierno contra la pared. Porque no hay explicación para que se llegue a ese nivel. No, es posible, pero realmente, si uno analiza que una medida que tiene que ver con un aumento en el metro, desemboque una protesta masiva, indica que había un caldo de cultivo de hacía tiempo y que eso simplemente fue un detonante. Y todos los estudios que se habían hecho sobre Chile indicaban que sí, que había una acumulación de insatisfacción, que lo único que esperó fue que algo lo destapara. Incluso el presidente inmediatamente dio marcha atrás, pero eso no resuelve el problema. Pero que hayan dañado dos terceras partes de las estaciones de metro de la ciudad de Santiago. De Santiago, pero es que hay un malestar contenido y que logró a través de eso salir. Y significa esto, bueno, cuando la crisis del 2008 se habló del derrumbe del modelo neoliberal que había dominado el mundo entero, incluyendo a Europa, se puso hasta en Europa. Sin embargo, las políticas neoliberales siguieron vigentes, al menos en América Latina, como el primer día. Inclusive incentivándose y planteándose como panacea. Ahora estamos viendo un cuestionamiento mucho más profundo. El caso de Chile es el más emblemático, pero lo que usted señalaba de Argentina, es otro ejemplo, y el Ecuador. El Ecuador, pese a que tuviera un gobierno de 10 años que fue antineoliberal, de boca, pero no necesariamente en cuanto a la política. Mira, a mí se me antoja una posible explicación. Y es que el sistema, o el estado de bienestar que viene de Europa, de Europa, sí. Se pudo conformar, es decir, pudo ser realidad, por políticas sociales de carácter, vamos a decir, socialista o con una intervención socialdemócrata. Socialdemócrata, vamos a decir, socialdemócrata, más que socialista. Que en Estados Unidos le llaman socialismo cercano al comunismo. Pero fue por una decisión también del estado de hacer una intervención razonable, lúcida, por parte del estado, para crear la infraestructura social y económica que permitiera un estado de bienestar. Es decir, capacidad del estado de poder satisfacer las necesidades sociales. Después, muchos de esos países adoptaron el neoliberalismo, empezando por la tache que se impuso en Europa. Sí, sí, sí. Nosotros, en América Latina, desgraciadamente, no tuvimos esa experiencia de socialdemócrata, estados elegidos por socialdemocracia que hicieron el welfare, es decir, el estado de bienestar. Nosotros intentamos hacer el estado de bienestar, pero en base al neoliberalismo. Y entonces fue un capitalismo... Retaldado. Y salvaje. Salvaje, salvaje, donde lo que hizo el estado en Europa se dejó aquí que lo hiciera el mercado. Sí, pero el estado europeo y el estado de bienestar. Perdón, entonces el mercado, el mercado es terriblemente injusto. Voraz. Voraz. Y no compensa, como compensaba el estado en Europa, las desigualdades. Y no que la profundice. Entonces, ¿qué nosotros hemos tenido? Que el neoliberalismo de nosotros creó el crecimiento en base a la desigualdad. Bueno, hubo una realidad que ese estado de bienestar fue impulsado también por la necesidad que tuvieron los grandes países capitalistas de hacer concesiones internas a sus clases medias y a sus movimientos sociales y externas en el mundo. Por ejemplo, en los años 60 y 70, ¿qué hacían Estados Unidos, Gran Bretaña y todos los países europeos? Pero Alemania, ¿por qué? Hacían concesiones a los países, ¿por qué? Por temor al comunismo. O sea, el comunismo, el bloque soviético obligaba a hacer transacciones, digamos que a suavizar el capitalismo y le dieron hasta un rostro humano en algunos países. Entonces, ese segundo produjo el estado de bienestar. Se desmonta el capitalismo, el socialismo en el 89, 30 años hace, y ahí es que coge velocidad toda esa política. Entonces, el problema de nosotros es que esa construcción del estado de bienestar en base al neoliberalismo lo que ha hecho es profundizar las desigualdades, aunque, como en Chile, hay crecimiento económico. Y ya no hay miedo al comunismo, así que vamos para adelante. Profesor, y la posibilidad, se ha derrumbado el modelo, efectivamente, y ya son pocos los que pueden defenderlo, teóricamente, inclusive. Pero no vemos un modelo alternativo. No ha habido, no sabemos hacia dónde va la humanidad frente a todo esto, y lo que estamos viendo ahora es respuestas espontáneas en algunos casos, poco planificadas en otros, sin que se nos presente hacia dónde que vamos. ¿Qué le parece eso? En Dominicana está apareciendo algo parecido, porque yo no veo a los políticos planteando un modelo alternativo. Sí, nosotros tenemos una dificultad en América Latina, y decía por esa situación de cómo se construye o que se intentó crear ese estado de bienestar, lo que en Europa se quejan con razón de que las conquistas que lograron ahora están siendo mediatizadas. Pero realmente se mantienen esa conquista y hay una responsabilidad del estado de tratar por todos los medios de mantenerla. El mejor ejemplo es los sistemas de seguridad social. De seguridad social, que tiene dificultades, pero... Bueno, Rafael, vámonos a... Perdón, sigue la cuestión de, por ejemplo, el subsidio al paro, etcétera, etcétera. El problema de nosotros es que no tenemos esa infraestructura social creada que haga posible que lo que está sucediendo en algunos países de Europa, que venga alguien que despotrica contra todo lo que hay, pero no puede cargárselo. Y el estado se chicó y se dividió, se fragmentó. Entonces, aquí es... Si no hay decisiones profundas en el modelo de distribución, no hay solución. Bueno, nosotros queríamos de Rafael una visión del panorama nacional como politólogo, pero es inevitable que nos dé un par de minutos, Bolivia. Bueno, no, yo oía los comentarios simplemente que estas, los aguaceros anteriores hacen posible la tempestad que ha pasado en... Las inundaciones. Sí, las inundaciones en Bolivia. Realmente concuerdo con la opinión de ustedes de que para mí lo más lamentable de lo que ha sucedido en Bolivia es que el que fue representante de una población marginada que llegara a ser presidente de la república desperdició la oportunidad de ser el líder, no solamente de esa población, sino en América Latina, de que eso era posible. De repetir un mojica. Sí, un mojica. Ahí está Pepe Mojica, una labor sin parangón, siendo monitor, oído, respetado, y Evo Morales termina huyendo. Pero reconociendo que hay que hacer lecciones otra vez, porque hizo una trampa. Eso para mí es, lo más trágico es que ese liderazgo de una población marginada, de un liderazgo de dimensión de América Latina con proyecciones internacionales, termina de esta manera. A mí me dio lástima... Y puede revertirse, profesor. De las casas, de los familiares. Pero ese no es el tema, amigo mío. El tema es cómo es posible de que usted ya ha hecho gobiernos muy satisfactorios desde el punto de vista social y económico y termina esa población protestando, acertándole las casas. Es decir, usted terminó siendo un fracaso político, aunque haya tenido grandes avances. Y el peligro ahora es que todas las medidas positivas de ese gobierno se reviertan, ¿verdad? Lecciones para nosotros que estamos en un proceso electoral, porque hay que verlo así. Es una lección que está andando. Es decir, no se puede apretar demasiado la soga con el Estado en la mano y pretender que se baute a quedar porque hay que quedarse. Eso no solamente es elección para nosotros, sino también para los otros países, porque ahí tenemos la tuerca que tiene Venezuela con Maduro. Está la roca... Y Haití. Y en Nicaragua. En Nicaragua. Ahora, para nosotros sí, no se puede pretender que... Se puede hacer todo sin esperar algún tipo, en algún momento... De reacción. De reacción. Aquí lo que estamos presenciando es que el hartazgo, el hartazgo frente a la gestión, o la gestión del PLD es cada vez mayor. Y yo sintetizaría de esta manera... ¿Tú lo registras en los ambientes en que te mueves? Sí, 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 sí. Para mí... El hartazgo, dice que hay... El hartazgo. Frente al PLD. Al PLD. Hay un hartazgo. Ya no es... Ya no es Danilo, ya no es Gonzalo, es el PLD. Y yo creo que eso se está manifestando. Para mí, yo sintetizo de esta manera. Mira, en los últimos tiempos, sobre todo después de la salida de Lionel del PLD. Luis Abinader huele a presidente. Danilo huele a cadáver político. ¿Y Lionel? También se va a ir junto con Danilo, desde mi punto de vista. Pero esta vez puede quedar el liderazgo político muy renovado, entonces. Porque Polito ya... No, y Polito ya... ...a su último intento. Intento, aunque lo ha dicho varias veces, pero yo creo que ahora ya. Pero esta vez lo dijo en serio. Pero Lionel puede también estar en su último cupleta. Polito, Lionel, Danilo. Y Danilo también. Y se llevan también a Vargas. Yo creo que sí. Yo creo que va a haber una... Porque el PRD, por segunda vez, el gran partido de la historia no puede postular candidato a presidencia. Y no solamente eso, sino... Por segunda vez consecutiva. ¿Qué puede pasar en las elecciones? Primero hay que decir, hay un frente electoral, no de un frente político para la presidencia, pero se está conformando un frente electoral opositor para las elecciones municipales y congresionales. Todo indica que las fuerzas en el Congreso van a ser diversas a la de ahora. Nadie tendrá una mayoría como la de ahora. Y eso es bueno. Eso es bueno. Además, habrán voces... ¿Diversidad? ¿Diversidad? ¿Oría concertar? Pero exactamente. Ahora, eso... Por eso digo que Danilo huele a cadáver político. Eso no le asegura a Danilo la rehabilitación vía modificada la contención. Nadie se la puede asegurar. Ni siquiera Gonzalo si gana. Cosa que está ahí muy veremos. No le puede asegurar eso. Pero tampoco lo puede asegurar Lionel en el caso de que gane. Por consiguiente, Danilo creo que terminó en esta oposición. ¿Lionel será candidato? ¿Podrá ser candidato? Lionel es posible. Y además probable. Yo creo que sí. Al final va a ser una decisión del Tribunal Constitucional. Porque no hay una cuestión claramente establecida. Sí, está claro en la ley. No, no, no. No está claro. Está confuso en la ley de partidos. La ley electoral quiso resolverlo. Pero está la apelación a la Constitución siempre. Siempre, sí. Siempre. Y además que han prosperado varias apelaciones. Y han prosperado... En base a ese mismo principio. Pero la legislación actual se lo prohíbe. Es decir, las leyes vigentes, sobre todo la ley del régimen electoral, es más clara, se lo prohíbe. Pero ninguna ley puede estar sobre lo que dice la Constitución. Bueno, pero el problema... Y entonces eso va a ser una cuestión de interpretación. El problema es si hay posibilidades de que las elecciones, de que el Estado no irrumpa en la campaña electoral y entonces a imponer un candidato del gobierno. El Estado contra la oposición. Vamos a ir por parte, como Jack del Tripador, elecciones municipales, elecciones congresionales y presidenciales. Pero vamos a separar. Va a haber un acuerdo en los cargos que no sean de presidenciales. Entonces, eso va a modificar la correlación de fuerzas. En las presidenciales, todo parece indicar que Gonzalo, Luis y eventualmente Leonel. Si a Leonel le impiden ser candidato, difícilmente esa fuerza va a apoyar a Gonzalo. Imposible casi. Entonces, ahí huele más a presidente Luis en la primera... Y en primera vuelta entonces. Pero en el caso de que Leonel vaya, posiblemente haya segunda vuelta. Y todo parece indicar que Leonel no va a ser el segundo, sino el tercero. Y ahí se da también la posibilidad de que ese tercero no va a apoyar a los que le hicieron salir del partido. Pero pudiera, Leonel, en un escenario donde el Estado no pueda irrumpir en la campaña y poner todo el dinero público en la campaña porque se controle, entonces Leonel pudiera competir con seis meses con Gonzalo. Hay que suponer que lo que sucedió en el uso abusivo de los recursos por parte del gobierno, la oposición... En la campaña interna. Sí, en la campaña interna se presume que ni el PRM ni Leonel estaría en la disposición de aceptar eso. Por consiguiente, hay que esperar también un acuerdo entre el frente opositor... Ahí sí va un pacto de oposición. De oposición. Para las elecciones limpias. Las elecciones limpias. Exactamente. No podemos permitir que el Estado intervenga en estas elecciones como intervino en la primaria. O como intervino en el 2016. Exactamente. Entonces, ahí se puede dar un acuerdo político entre todos los partidos de oposición para que haya mayor transparencia y que la Junta Central Electoral ejerza lo que está estableciendo la ley para controlar. ¿Qué te pasa, profesor, su afirmación de que la sociedad se ha hartado del gobierno del PLD? Bueno, primero, si uno analiza Gonzalo Legado a Leonel, pero en las grandes concentraciones urbanas, uff, no, tuvo que remontarse al sur profundo. En algunos lugares votó el 50 y pico por ciento de la población. Es decir, la clase media, la clase media... Está incómoda, ¿verdad? Está incómoda. Y una parte de la clase popular también. Ahora, que se puede tratar de manipular como se manipuló todo lo que es la asistencia social, sí. Que se van a tratar de utilizar los recursos del Estado, sí. Que se puede comprar votos. Que se puede comprar votos. Ahora, va a depender de lo que haga la oposición para hacer que los mecanismos que están establecidos en las leyes... ¿Y se puede establecer mecanismos para perseguir la compra del voto? Por lo menos de esos niveles que se dieron ahora. Primero, en la ley electoral están tipificados los delitos electorales. ¿Cómo un delito criminal? Exactamente. Dos, hay una policía que está bajo las órdenes de la Junta Central Electoral en los periodos. Sí, sí, sí. Que puede mandar a trancar. Hay el establecimiento de un fiscal electoral. Ah, pero... La Procuraduría dice que no tiene dinero, pero que puede utilizar los fiscales actuales para eso. Es decir, la oposición... Lo de Young Line. Sí, la oposición tiene que forzar a eso. La Junta Central Electoral tiene que hacer que se aplique. De lo contrario sería permitir que la ley de la selva... Exactamente. ...se imponga. Porque no se sabía dónde estaban comprándose los votos. No, no, algunos se dejaron fotografiar y... La violencia que hubo en la primaria fue más por quitarle el dinero al tipo que tenía con un fajo de billete, comprando votos. Eso dicen que en varios casos. Que no fue por cuestiones ideológicas, sino que ese señor tenía un fajo de dinero ahí, a la vista de todo. Bueno, pues, eso lo puede hacer la Junta Central Electoral. Por consiguiente, si, si la oposición se planta y hace ese acuerdo, la Junta va a tener que aplicar. Bueno, Rafael ha sido de los promotores de la coalición democrática. Tú tuviste en la elaboración de ese proyecto que es el alineamiento básico. ¿Está a punto de ser proclamado eso? El 23, va. El 23 de noviembre. Vamos a ir para allá. ¿Qué hay 23? Dígame a mí que no sé. ¿Qué significado tiene eso? No, el 23 se va a firmar por parte de los partidos políticos de la gran coalición de los alineamientos programáticos. Porque no solamente es lograr nuevas candidaturas, con nuevas ideas, formas de hacer políticas diferentes, sino para gobernar se necesita que aterrizar en unos alineamientos que tendrían que plasmearse en un programa de gobierno. Que no es simplemente de cambiar las caras de los que están en los cargos. La línea básica de un programa. Entonces, va a haber unos alineamientos básicos de fortalecimiento de la institucionalidad y de modificación del modelo económico y de industrialización que ha seguido el PLD. Se acabó el tiempo. Bueno. Lamentablemente, profesor. Pero usted tiene que venir con más respuestas. Volveremos en otras oportunidades. No nos deje solo aquí. No, está bien, está bien. Abandonados y tristes. Yo lo haré con gusto. Más a menudo. Y tiene que venir antes que se acabe el año. ¿Volver antes que se acabe el año? Cuente conmigo. Bueno. Muchísimas gracias, profesor. Rafael Toribio, politólogo. Bueno, tú has estado dejando las actividades académicas también. No, no. Estoy cerrando algunas ventanas para dedicarme al ocio productivo. Al ocio productivo. Productivo. Bueno, me asocio a ese ocio. Vamos a ver si nos juntamos, Rafael y yo otra vez. Muchas gracias. De acuerdo.